¡Qué gacho! ¿A quién no le gusta este ritmo? Várense a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? Mueve las caderas y ahora baila suavecito ¿A quién no le gusta este ritmo? Várense a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? No importa si de frente todavía eres chiquito Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' delante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú lo inviertes y dices Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante A quién no le gusta este ritmo Várense a bailar ahora mismo A quién no le gusta este ritmo Ahora te voy a enseñar Otro pasito que a ti te va a encantar Mira la cadera de aquí para allá Sigue la música, sigue la música Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' delante Un paso pa' delante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú lo inviertes y dices Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante A quién no le gusta este ritmo Várense a bailar ahora mismo A quién no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quién no le gusta este ritmo Várense a bailar ahora mismo A quién no le gusta este ritmo No importa si eres grande, todavía eres chiquito A quién no le gusta este ritmo A quien no le gusta ese ritmo A quien no le gusta ese ritmo